El objetivo principal de este proyecto es la identificación de metabolitos de alto valor de cactus y de especies endémicas de las zonas desérticas del país, con la finalidad de obtener metabolitos que tengan alto valor agregado y que sean importantes para diferentes tipos de industria. En el proyecto me encargo lo que es la identificación molecular de cactus y plantas medicinales utilizando marcadores genéticos y proteómicos. El objetivo de este proyecto es generar una base de datos de estas plantas con el objetivo de poder clasificarlas a estas dependiendo de su uso, tanto cosmético, tanto de salud y la parte de nutrición. Como parte del proyecto de Biotecnología de Cactáceas me encargo del estudio de la interacción entre bacterias de suelos áridos y plantas de desierto, específicamente la interacción de aquellas bacterias que activan la resistencia sistémica vegetal, es decir, aquellas bacterias que son capaces de activar mecanismos de defensa en plantas. La utilización de estas bacterias favorece la agricultura orgánica, es decir, aquella que no utiliza compuestos agroquímicos perjudiciales para el medio ambiente. El objetivo de este proyecto es identificar metabolitos secundarios de alto valor comercial en diferentes líneas de mercado, como por ejemplo anticancerígenos, antioxidantes, antibacterianos, colorantes, entre otros. El objetivo primordial del proyecto es identificar los metabolitos activos importantes para diferentes industrias y con este conocimiento poder transformar e industrializar este tipo de moléculas con la finalidad de crear corredores económicos que sean de importancia para nuestro país. El Perú primero El Perú primero El Perú primero El Perú primero